Les traigo una idea para que no se aburran más. Van a agarrar un marcador de color negro y van a empezar a hacer líneas por toda la hoja. Después van a agarrar sus colores favoritos y van a empezar a llenar todos los espacios con líneas. Yo hacía mucho esto cuando era chiquitita.